en este vídeo te traemos un nuevo evento de halloween en esta ocasión es por el exchange de binance y nos vamos a poder llevar un bitcoin un bnb o 100 dólares en dólar estable la verdad es que es bastante interesante muy sencillo de participar es un minijuego muy divertido y muy adictivo y es completamente gratis para todos los usuarios que tengan una cuenta creada y con su caice verificado recuerda que si no tienes una te dejamos un enlace abajo en la descripción del vídeo y si no sabes cómo hacerlo también tienes un vídeo por aquí arriba en el cual te lo explicamos paso a paso aquí tenemos la página con todas las instrucciones nos dicen que esta actividad tiene un periodo desde el día 25 de octubre hasta el próximo día 4 de noviembre todavía nos quedan unos días para poder participar y aquí tenemos los premios que nos van a dar que son los que hemos comentado un bitcoin para el mejor ganador también tenemos 10 bnb es que se repartirán entre 10 usuarios y por último 10 mil dólares 10.000 de usd que se repartirán para 100 usuarios por lo tanto son 100 dólares para cada uno de ellos aquí puedes leer todas las instrucciones de forma detallada aunque lo vamos a ver a continuación si vamos a la página del evento recuerda que tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que puedas entrar de forma rápida aquí tenemos toda la información por ejemplo en la primera pestaña nos va a decir en función de los invitados que tengamos los caramelos o las golosinas que nos van a ir dando estas golosinas van a ir sumando puntos para que subamos en el ranking también tenemos aquí la opción de caramelos en la cual por jugar te van a dar 200 también por ver el tutorial te van a dar otros 200 y aquí tenemos otra de juego quedando en una buena posición tenemos aquí también la tabla de clasificación para poder ver las personas que están jugando y tienen los mejores puestos como puedes ver el mío es bastante malo soy bastante amarillo jugando pero bueno lo vamos a intentar y tendrás mi invitación abajo con esto me vas a ayudar muchísimo y es algo que te voy a agradecer eternamente a continuación aquí también tenemos el mini tutorial en el cual nos explica cómo debes jugar a este minijuego la verdad es que es bastante fácil nos dice que las 100 personas que más alto estén en la clasificación podrán optar a recibir recompensas como ya hemos indicado anteriormente y básicamente para jugar es muy fácil tenemos está este recuadro en el cual van a ir saliendo los fantasmas también los monstruos que son tipo frankenstein o por último las calabazas debemos clicar sobre los fantasmitas solamente una vez sobre estos monstruos debemos clicar tres veces debemos hacerlo bastante rápido y sobre las calabazas no debemos clicar si clicamos nos van a penalizar aquí nos indica que si queremos más caramelos podemos invitar a amigos para que se unan a la fiesta nos dice que si se registran en vainas con nuestro código de recomendación durante el periodo de la campaña nosotros y nuestros amigos nos llevaremos 300 caramelos extra cada uno también nos dice que tengamos en cuenta que existe un máximo de 100 recompensas para esta campaña y las recompensas de recomendación se distribuirán en un plazo de 48 horas a partir de que tus amigos concluyan su registro también cuántas veces podemos jugar cada día tendrás un intento si quieres conseguir un intento adicional haz clic en compartir tras tu primer intento del día desbloquear as un segundo intento cuando otra persona haga clic en el enlace que has compartido si quieres conseguir más tiradas puedes compartir este vídeo con tu enlace para que de esta forma las personas puedan clicar y te den una oportunidad más así que nada volvemos a la ventana anterior y empezamos a jugar para ello tenemos aquí el botoncito de jugar ahora clicamos en esta opción y el juego empezará en 3 segundos como puedes ver ahora me está saliendo más o menos bien pero la verdad es que soy bastante malo tengo que reconocerlo y y y y y y ¡Suscríbete! Y bien, aquí lo tenemos. Nos dice que hemos conseguido 282 caramelos y nos vuelve a decir que invitemos a nuestros amigos para ver quién es el trono del rey de las calabatas. Tan solo para compartir debes copiar y lo pegas, lo compartes con quien tú consideres. Nuestro enlace lo tendrás abajo en la descripción del vídeo. Y bien, si volvemos a la página anterior, ya nos han sumado unos cuantos caramelos más. Nuestro ranking acaba de subir un poquito. La verdad es que sigo estando muy por detrás, pero bueno, la verdad es que no está mal. Tengo para hacer otra tirada porque ayer compartí mi enlace en el canal y grupo de Telegram. Alguien se unió y esto me ha permitido tener otra jugada que realizaré luego después. También te animo a que te unas a nuestro canal y grupo de Telegram, ya que por allí vamos compartiendo todo este tipo de oportunidades de forma rápida, ya que hacer un vídeo conlleva un rato, lleva bastante tiempo. Por lo tanto, todas estas oportunidades de Exchange, de Airdrops y de distintas plataformas las vamos compartiendo todas de forma rápida y directa con la comunidad. Te animo a que te unas, serás bienvenido o bienvenida. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado y servido esta información. Recuerda que en nuestro canal de YouTube tienes muchísimas otras oportunidades. Estamos subiendo entre uno y dos vídeos diarios. Te animo a que te suscribas, actives la campana de notificaciones y te dejes un buen like si te gusta y te sirve la información que has visto. Y también si tienes cualquier sugerencia sobre cualquier proyecto que te gustaría que habláramos, ya que por lo que sea no encuentras información, vídeos, etcétera, déjalo abajo en la caja de comentarios si vemos que merece la pena. Lo analizaremos y realizaremos un review para compartir con toda la comunidad. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.